hola como están bienvenidos ojalá que estén todos muy bien en este vídeo les quiero mostrar un calendario circular con acotación temporal de la marca hands of london que está equivocado está equivocado y ese es lo gracioso que tiene este calendario que es altamente coleccionable por su equivocación aquí ya les dejé un ejemplo el ejemplo es el 29 de julio de 2019 aquí tienen tienen la visualización del mes y el año y aquí está el día según este calendario de hands of london el 29 de julio de 2019 fue un sábado y en realidad fue un lunes creo que hay una falla garrafal de parte de hands of london que en su momento fue una muy prestigiosa comercializadora y fabricante de artículos del hogar y de accesorios para oficina y para el hogar es un gran error de la empresa no haber contratado o no no haber tenido alguien alguien idóneo en el control de calidad de este tipo de producto que es muy específico los calendarios son muy específicos y hay que tener un gran conocimiento como para fabricar este tipo particular de calendario que son los circulares con acotación temporal creo que el error en mi opinión es que no se contrató como digo personal idóneo que sepa de que cada cada seis décadas hay un cambio y hay un leve corrimiento en 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 la posición de días y meses y eso hizo que este calendario diga lo que quiera creo que hay hay estas cosas graciosas que tiene el coleccionismo que a mí me gusta muchísimo coleccionar errores y este es un error muy simpático porque nosotros ahora estamos con internet y estamos con las redes sociales y en él y estamos en todo momento en conocimiento de cuál es el día y y en qué momento de la semana exactamente estamos y en qué año vivimos bueno esto hasta hace unos 50 años atrás no era tan común yo recuerdo haber ido a la escuela primaria y no 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 tener demasiada idea de qué día estaba hasta que la maestra escribía el día de la semana en el pizarrón no era demasiado común que uno tenga una ubicación temporal tan exacta como la tenemos ahora entonces imagínense una persona que compró para su escritorio este este calendario en los años 70 y se encuentra de que cada vez que quiere buscar el día está está equivocado esto es como les digo muy gracioso creo que desde el punto de vista coleccionable es es muy rico es muy muy simpático y ya a mí me encanta tenerlo dentro de mi conexión muchísimas gracias por haber pasado por el vídeo nos vemos la próxima y y Gracias por ver el video.